¡Oyes! ¿Te encuentras bien? La Unidad de Bienestar Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en colaboración con la Secretaría de Salud del Estado y el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, CONAPRA, impartió el taller teórico-práctico de primeros respondientes al personal docente, administrativo y de confianza de la Unidad Académica Preparatoria Emiliano Zapata. Es con la finalidad de que el personal docente, administrativos de confianza puedan ser capacitados para cualquier inconveniente de salud. La responsable del Departamento de Salud Integral, licenciada María Magdalena Yamaguchi Sioux, acompañada del director, el maestro Ivonec Carrasco Angulo, dieron la bienvenida al Secretariado Técnico de la CONAPRA y al personal de la preparatoria que atendió la convocatoria de tan importante programa que impacta en el bienestar integral de todos los universitarios. Dura alrededor como de cinco horas, es una capacitación que se da al final del ciclo escolar para entrar con todas las ganas al inicio del que viene. Posteriormente, los colaboradores encargados del taller comenzaron la presentación de los contenidos en los que 60 integrantes de la unidad académica en mención participaron. Universidad Autónoma de Sinaloa